Madrid, gol del gran capitán, Manital Borussia de Dortmund en el centenario, Borussia 0, Real Madrid 5. Qué efectividad, un saque de falta, balón largo de Casillas, despiste de la defensa, Raúl que la busca, no existe ni prolongación, pero Raúl iba buscando esa prolongación y su remate cruzado con la izquierda. Son dos toques, saque de Casillas y remate de Raúl. Estos dos toques eran lo que decíamos en el primer tiempo, lo que pasa es que nunca íbamos a sospechar que fuese Iker Casillas, que es más limitado que Xavi Alonso en el desplazamiento en largo, ni que fuese Raúl, que es menos veloz que Benzema, pero esto es como se bate una línea defensiva que tira más hacia...